Creo que hay reglas claras, la ley está muy clara en relación a ello y en relación a las multas que se deben de ejercer a las empresas que no cumplen en tiempo y forma. Lo que tenemos que entender es que el responsable aplique la ley y por lo tanto los multe y no llegue a acuerdo con ellos para ciertas situaciones como se están dando en San Luis Potosí.